¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Angel Island, soy Brandon Super, que ahora sí ya digo en realidad quién soy Y pues... pues antes era Brandon Salas, pero justamente hace unos días cambié el nombre de mi canal A Brandon Super, pues no sé, porque me pareció mucho mejor Y pues ahora sí, aquí estamos una vez más con Sonic Mania, en donde lo hemos dejado pues la última vez en Lava Rift Como recordarán, pues en el episodio anterior pasamos a Lucian, derrotamos al jefe de esa zona, un pulpo gigante Aunque la verdad no me fue bastante sencillito acabar con él, no quería acabar derrotando lo fácil Y pues ahora estamos en Lava Rift, una de las zonas más queridas, digamos, de todo Sonic 3 De hecho, pues es la mejor zona que hay en Sonic 3, a mí me gusta bastante, la verdad La verdad, esta zona no me esperaba tampoco volver a verla, pues, recreada en este juego En este Funky me iba a decir, en este juego, la verdad no me esperaba ver esta zona recreada otra vez ¿No está bien o no? Una vieja zona de años atrás recreada en este juego Ah, y vuelvo enseguida Ah, la he liado, por Dios Pero bueno, da igual como decía, pues la verdad que esta zona no me esperaba verla recreada en este juego Pues, otra vez, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien, la verdad La verdad, de todas las zonas que hay en el juego Esta es de las mejores que hay, para mi gusto Esta es de las mejores que hay Que hay Y estos dinosaurios raros, o no sé lo que son Son de Sonic 2, de Hilltop, son Ala, ah, ahora ¡Buey! ¡Ah, mira! Un pasillo de Rings, perfecto Ok, sigamos, sigamos, sigamos Que no tenemos tiempo que parar Eso no me lo esperaba Ok, vamos Subamos, subamos Ese fuegal no me iba a dar, ¿eh? No me iba a dar ese fuegal Ajá, un escudo eléctrico, bien Esto me va a servir para los Rings Hablando de Rings ¡Atax! ¡Ajá! ¡Oh, yeah! Vamos Sigamos ¡A tope! ¡Wow! Esto sí es velocidad supersónica No me cayó, ¿vale? Tenía que hacer el chiste, si no nos daba gusto Vale, llegamos entonces ¿A qué me vendría bien un escudo de juego, eh? Pero no he encontrado ninguno Y vuelvo enseguida Otra vez La he vuelto a liar ¡Jajay! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ay, Dios mío! Bueno No importa, ¿vale? Acabos que no son muy necesarias de pasar Pero yo No son necesarias Esas fases No No son necesarias Obviamente no te hacen avanzar en la historia Ni mucho menos Pero yo las hago por conseguirlas Las monedas de plata y todo eso Bueno, pues Yo las hago por conseguir las monedas de oro No sé ¡Wow! Altos velocidades Alto camino rapidito que hemos agarrado ahí, ¿no? Bastante veloz ¡Wow! ¡Vamos! Llegamos Que todavía tenemos mucho que recorrer ¡Ja, ja, ja! ¡No me das! ¡Uy! Y vuelvo enseguida Otra vez La he vuelto a liar ¡Joder, macho! La estoy liando demasiado en estas fases, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Por Dios! ¡Ejey! ¿A poco creéis que no sabía que eso era Que eso se iba a derrumbar? ¡Ja, ja! ¡Por Dios! Esta fase ya me la sé de memoria Si este juego yo lo jugué Pues no en su momento Si este juego yo lo jugué en su momento, ¿eh? Cuando todavía la gente estaba jugando el juego Pues yo todavía era su momento Pues yo también lo jugué en esos momentos, ¿no? ¡Ah, perfecto! Un escudo de fuego Esto me va a ayudar Perfecto Esto me va a servir Esto sí que me va a servir Un escudo de fuego para esta zona viene perfecto Ah, vale Yo creí que... Vale Uf, uf, uf Este miniboss, no ¡Ah, no! No, ya no me va a servir el escudo Ya me lo han quitado Lo que hay que hacer en este miniboss Es esperar a que la lava Le quite esa armadura que lleva encima Para poder golpearlo Tenemos que esperar a que... ¡Ah! Que se caliente Y... Que se le caiga la armadura de encima Para poder golpearlo Ok ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Ojo con ese escalactita! Ahora sí, lo podemos golpear ¡Ah! ¡Ah! ¡No me acordaba de eso! ¡Pues toma! ¡No fue difícil, eh! Ah, mira el cartelito que me das nada Pues vale Si no me das nada Pues vale No importa Mucho menos No importa que el cartel me dé cosas Aquí hay una cinemática Aquí yo no hago nada Y pues vamos a usar el To Do's Que la verdad es mi favorito de todo La verdad es uno de mis actos favoritos De todo el juego Me encanta mucho Y... Es que la canción Es que mirad Qué bonito suena, eh La verdad que está muy guay, eh El remix de... Digamos, pues el remake de esta zona La verdad que me encantó verlo, eh Es que suena muy bonito el tema, eh Escuchar eso, escuchar eso O sea Pero haces eso O sea, escuchar eso Lo que guapo se escucha, eh La verdad que se lo escucha bastante bien ¡Ting! No, es que la verdad Esto de la Mega Drive No lo podía ser, eh La verdad que no Esto de la Mega Drive No lo podía ser Este tipo de... Este tipo de canciones La Mega Drive No las podía tener Claro que no Uy, cuidado aquí Y aquí hay una llamarada De estas ¡Uy! Pasamos rápido Antes de que nos Saca Pupa Esa llamarada ¡Ajá! Uf, para que me vendría bien Un escudo de fuego ¡Ey! ¡Toma! ¡Ah! ¡Una vida extra! ¡Una vida extra! ¡Pibé! Una vida extra Que he conseguido A costa de perder Algunos cuantos rings Claro que sí ¡Hala! Rápido, rápido ¡Ey! ¡Oh! Ajá Llegamos entonces Checkpoint Perfecto Por si nos movimos Volver aquí Vamos aquí A esta plataforma Y seguimos Y seguimos Para adelante ¡Ajá! ¡Hala! ¡Venga yo! Estoy recibiendo Hostias por todas partes ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Casi! Casi la lío ahí ¿Eh? Casi la lío Llegamos ¡Ey! Un escudo Un escudo eléctrico ¡Bien! Bien, bien, bien Para los rings Ok, llegamos ¡Uy! ¡Uy! Casi me caigo a la lava Y pierdo el escudo ¡No quiero eso! ¡Uah! Bueno, bueno Con que haya llegado aquí Cuenta, ¿no? ¡Uau! Anda, mira Él se ha muerto Pero bueno Como es inmortal Él vuelve ahí En plan En plan Soy inmortal Así que no importa Si muero o no El señor Don Vidas Infinitas Lo llamaban El señor Don Vidas Infinitas Lo llamaban Ya, es coño Vuelvo enseguida La he vuelto a liar Bueno, no importa Si la leo Da igual Sigamos Sigamos por esta zona Que con un tema Tan bonito, ¿no? Como este Es que la verdad Se oye bastante bonito A mí me encanta El tema de esta canción La verdad Que me mola mucho A ver Aquí arriba Vamos por aquí arriba Ok Sigamos Ah, mira Un anillo azul Perfecto Para aumentarnos Los rings A más A rings de 10 ¿No? ¡Hala! Y no los alcance A recolectar todos ¡Ja, ja! ¡Wow! Sigamos 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 Que todavía Nos queda mucho Que recorrer Esta zona Es bastante larga Así que No sé cuánto Va a durar esto ¡Wow! Sigamos ¡Ey! ¡Ajá! Perfecto Un escudo Se me paró La grabación Como de costumbre Pero bueno No importa ¿Vale? Igual Igual nosotros Seguimos Igual nosotros Seguimos Para adelante Ok Ok Aquí no podremos Pasar Si no Vinieramos Con Knuckles Pero bueno Da igual Ok Sigamos Que esto ya está Por acabarse Estamos en Hidden Palace Ahora ¿No? Y aquí Nos encontramos Con otro Heavy Gunner El Heavy Rider Y si veis Si veis ese motobug ¿No? ¡Oh! No me afectan Las llamas No me afectan Las llamas ¡Oh! Jódete Jódete Fastídiate Mejor ya no Mejor ya no canto Victoria Mejor ya no canto Victoria Mejor me callo Toma Como os decía ¿Veis ese motobug Que viene encima? O sea Ese motobug Es un homenaje A una persona Llamada Jimmy ¿No? Obviamente Esta persona Murió en un accidente De auto Que él Que él fue uno Que él de hecho Creó un hat De Sonic 1 En el que Reemplaza a Sonic Por un motobug Y pues Este señor Murió Pues en un accidente De auto ¿No? Y obviamente El equipo de Sonic Mania Que fue El equipo de Christian White Que quiso rendirle homenaje Pues Poniendo a este motobug Como uno de los vehículos Del Heavy Gunner este Y pues Y aquí ya me queda un ring todavía Por estar Toma Toma ¡Hala! ¡No! ¡Mi ring! ¡Mi ring! ¡Mi ring! ¡Ah! ¡Bien hecho Tails! Y pues por eso El motobug Tiene esa cara De drogadicto Porque es un homenaje A Jimmy Que la verdad Muy buen tributo La verdad Que hicieron El equipo de Christian White Que hizo un La verdad Hizo un tributo Pues un tributo ¿No? A este 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 gran fan de Sonic Que la verdad Era otro Uno de los fans Un fan Un fan de Sonic Y mira Ya está muerto Pero obviamente Cada vez que jugamos este juego Le rendimos homenaje ¿No? Esperando ya se va Adiós Jimmy Ahora eres solo un motobug Que ronda por estos juegos Pero bueno Da igual Ya dejamos de hablar De muertos Y Dejamos de hablar De muertos Y pues ya estamos Ya pasamos la zona Ahora nos tomamos A Metallic Madness De Sonic CD Unas 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 Sonas de Sonic CD Que les explicaré De esto ya después Y pues nada Gente Yo aquí me despido Ya saben Activen la campana Para que Youtube Les avise Cada vez Cada vez que mi primo O yo Subamos un nuevo video A esta comunidad Y pues ahora si Brandon Super dice Adiós Adiós Gracias por ver el video.